Viva junto a Él, mil de hermanos me rodean, y son los mismos rostros que veo yo aquí. Ángeles que veo por milares, adorando al Cordero digno de ser. Pero que del trono nace un río, el árbol de vida junto a Él. Mil de hermanos me rodean, y son los mismos rostros que veo yo aquí. Ángeles que veo por milares, adorando al Cordero digno de ser. Ángeles que veo por milares, adorando al Cordero digno de ser. Ángeles que veo por milares, adorando al Cordero digno de ser. Sonido en una ciudad. Parece un sueño, y no quiero despertar, porque algo tan real. Hay una dulce melodía celestial Como sus muros están hechos de cristal Vuelta de perlas que mis ojos enfrían Y nadie puede imaginar Veo que en el trono nace un río El árbol me brilla junto a él Miles de hermanos me rodean Y son los mismos rostros que veo yo a ti Ángeles que veo por mi aire Adorando al Cordero Digno de ser Veo que en el trono nace un río El árbol me brilla junto a él Miles de hermanos me rodean Y son los mismos rostros que veo yo a ti Ángeles que veo por mi aire Adorando al Cordero Digno de ser Agabado por los niños Sí, amén Sí, amén Gloria, 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 gloria al Señor Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es nuestro Salvador Digno de ser alabado Por los siglos de los siglos Lo creemos con todo el corazón Y para eso nos ha creado Para eso nos tiene aquí Nuestro Padre Celestial Él nos ha llamado Él nos ha encogido Nos ha predestinado Gloria a Dios Somos el pueblo Que le alaba y le adora Gloria, gloria a Dios para siempre Bendito es el Señor Como usted se ha dado cuenta Tenemos un problema De electricidad Entonces por eso hay pocas luces Hay pocos sonidos Hay poca música Se oye poco Usted va a tener poca luz para leer también En la esquina chocó un auto con un poste Y eso es lo que tenemos de problema ahora Entonces nos vamos a arreglar como podamos Y vamos a salir adelante Porque somos el pueblo que adora al Señor Bajo todas circunstancias Gloria a Dios para siempre Aleluya Si no cuesta nada Solo dos palabras Si no cuesta nada Solo dos palabras Te quiero Te quiero Te quiero De verdad Jesús Jesús Señor Señor Porque la mereces Y te perteneces La gloria Solo a ti La gloria Que hay en mí Señor Señor Porque tú, el sol de la mañana, vas a gritar, aunque no existe nada, y viene al hombre que es malo, y le ama, y le ama. Siendo tú, el rey de la gloria, moriste por darle victoria, no olvides, y llevo en tu canto, tu historia. En mi pensamiento, en cualquier momento, me alabo solo a ti, me alabo tanto así. Jesús, 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 tú estás presente, cuando lleno de verte, y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí, Señor, Señor. Porque tú, el sol de la mañana, vas a gritar, donde no existe nada, y viene al hombre que es malo, y le ama, y le ama. Siendo tú, el rey de la gloria, moriste por darme victoria, y hoy vine, y llevo en mi canto, tu historia. Jesús, 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 México. Porque la mereces y te pertenecen La gloria solo a ti, la gloria que hay en ti Señor, Señor Porque tú, sol de la mañana La vida donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo Y le amas, y le amas Siento tuyo, el Rey de la gloria Moriste por darme victoria Hoy vive y llevo en los cantos Mi pensamiento En cualquier momento Y le amas, y le amas Jesús, Jesús Y tú estás presente Y tú estás dentro de mí Y estás tú y junto a mí Señor, Señor Porque tú, sol de la mañana Y 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 le amas Cierto tú El Rey de la Gloria Moriste Por darme victoria Hoy vives Y llevo el canto Tu historia Gloria, Gloria Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es el Digno de ser Adorado, alabado Exaltado es su nombre Por los siglos de los siglos Aleluya No gozamos en su presencia Le damos gracias A nuestro Padre Celestial Porque Él nos ha traído En esta mañana preciosa Para que le adoremos Le alabemos Exaltemos su nombre Precioso Nombre que es por sobre todo Nombre Y el Señor Y el Señor está aquí Él ha venido para escuchar Nuestras súplicas Nuestras necesidades Nuestra adoración Nuestra alabanza El Señor cumple todo lo que promete Él dijo Él dijo que estaría en nuestro medio Donde hubieran dos o tres congregados En su nombre Ahí estaría Él Y nosotros estamos felices Contentos Porque Él está aquí Y ha venido para bendecir nuestras vidas Nuestro corazón Todo nuestro ser Gracias Muchas gracias Le damos a nuestro Padre Celestial Reciba Él nuestra adoración Reciba nuestra alabanza Reciba nuestra gratitud También reciba el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alcohol Y el Señor bendice Al dador alegre El Señor bendice Nuestra economía Nuestra familia Nuestro trabajo Nuestra casa Nuestro barrio Todo, todo, todo Lo bendice el Señor En nuestras vidas Y en nuestro entorno Gracias, muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Aleluya Tomen asiento hermanos Nuestros hermanos Recogerán la ofrenda Nosotros Diremos La Palabra Poderosa La Palabra Poderosa 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 La Palabra Poderosa Obre Ts La Palabra Poderosa Obre Ts No importa Toda circunstancia O lo que me hallo La Palabra Poderosa Obre Ts Cristo mora dentro, morando por afuera, oh que gran cambio hay en ti Cristo mora dentro, morando por afuera, oh que gran cambio hay en ti Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí, oh qué gran cambio hay en mí. La palabra poderosa vive en mí, la palabra poderosa vive en mí, no importa toda circunstancia o lo que vea yo, la palabra poderosa vive en mí. Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Oh qué gran cambio hay en mí, la palabra poderosa vive en mí, no importa toda circunstancia o lo que vea yo, la palabra poderosa vive en mí. Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Cristo mora adentro, morando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Oh qué gran cambio hay en mí. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, la palabra poderosa obra en mí. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Con todo el corazón debemos creerlo. Aleluya, quizás usted no vea un cambio en su vida, los cambios a veces son imperceptibles. No lo notamos nosotros, pero el Señor lo sabe. Con un propósito Él nos llamó, nos apartó, nos predestinó y nos está aparejando cada día. Aleluya, bendito es el Señor. Y tenemos un aviso que hemos estado dando desde el miércoles pasado. Y el aviso es que este miércoles 5 de junio habrá reunión de asamblea en la Casa Shalom. Miércoles 5 de junio, como siempre a las 7 de la tarde. Y dice la nota, hermano, la hermana Ángela Mieres avisa que el día de hoy no estará congregándose, que estará congregándose en Graneros. Dios les bendiga. La hermana Elga da gracias a nuestro Señor Jesucristo porque desde que se oró por ella su salud ha ido mejorando. Hasta los médicos se han sorprendido de su recuperación. Ruega que la sigan recordando en nuestras oraciones. Amén. Le damos gracias al Señor. El Señor no nos abandona. Él no nos deja solos en ningún momento. Y Él es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. La nota es para darle gracias a Dios. Bendigo a Dios y bendiga a nuestro hermano segundo Jan Kabylleh, ya que mañana, Dios mediante, está de cumpleaños. Hermanos segundo Jan Kabylleh. ¡Gloria a Dios! , saludamos a segundo Jan Kabylleh. El Señor le bendiga. el Señor le ayude el Señor vaya con él a todo lugar y lo que nosotros le podemos desear lo mejor, que el Señor le bendiga y le siga llenando con su Santo Espíritu Gloria a Dios mis amados hermanos Dios les bendiga a través de estas líneas quisiéramos saludar a la mejor madre esposa y abuela María Elena junto a nuestro pequeño hermano Luis Israel que cumplirán un año más de vida en esta semana nuestro anhelo y deseo es que Dios les bendiga y los selle con su Espíritu Santo quien les ama a su familia galás y bustos entonces nuestra hermana María Elena y el pequeño hermano Luis Israel el Señor Jesucristo les bendiga grandemente les bendiga el Señor el Dios del Cielo sea con ellos ayudándoles, protegiéndoles a través de la vida y llenándoles con su Santo Espíritu como pide la nota Gloria a Dios les saludo a la novia de Jesucristo el motivo de esta nota es para desearle feliz cumpleaños a la novia de Jesucristo a nuestra madre Jacqueline y a nuestra hermana Ana que hoy día cumple un año más de vida le deseamos toda la dicha de vida y que todos sus anhelos sean cumplidos desde arriba y que permanezcan por siempre en el Señor y por los siglos guarden su amor en sus corazones nosotros sabemos que hoy día es muy especial para ustedes porque ya se han realizado sus sueños dorados y que para siempre durará que los días que quedan en esta tierra disfruten cada momento de la vida y que nuestro Dios la guarde en todo en sus entradas y en sus salidas y que su llama arda en sus corazones madre y hermana estos son los saludos por el día de su cumpleaños las queremos en el amor de Cristo y familiar sin más nada que decir un feliz cumpleaños Jacqueline y Ana se despide familia Álvarez Vera familia Álvarez Flores familia Escobar Álvarez Leslie Álvarez Vera y familia Abello Peralta posdata hoy día no pudieron venir por estar delicada de salud pero lo están viendo por internet entonces saludamos a nuestra hermana Jacqueline y a Ana nuestra hermana Ana Dios les bendiga grandemente y les deseamos también que el Señor haga una perfecta obra en sus vidas el Espíritu Santo sea moviéndose en sus corazones gloria a Dios para siempre saludos a mis hermanos en el Señor quisiera pedir la unción por un fuerte dolor al cerebro muy fuerte hermana Gisela de San Brano puede pasar nuestra hermana esa rodilla ahí mientras Dios les bendiga hermanos quisiera pedir la oración por una amiga que tiene cinco meses de embarazo y su bebé tiene una malformación en su corazón y no le dan muchas esperanzas de vida y no le dan muchas esperanzas de vida al nacer yo le dije que Dios puede restaurar ese pequeño corazón los doctores dan su diagnóstico pero Dios es nuestro único y real sanador yo creo que Dios Dios pondrá esos ventrículos que le faltan al pequeño bebé y le dará la vida suficiente para que sus padres disfruten de él agradecida un hermano el Dios del cielo tiene todo el poder él es el creador el único creador nuestro hermano Moisés Silva ruega la oración ya que viaja por trabajo fuera de Santiago también pide le recordemos su familia en oración en manos Dios les bendiga pido la oración por mi hijo Maximiliano quien tiene un quiste en su encía ya hay que esperar seis meses si permanece ahí después de ese tiempo será intervenido atentamente su hermano en Cristo Marcela Salgado el Señor les bendiga a mis hermanos la siguiente nota es para pedirle sus oraciones para que el Señor me ayude con mis trámites legales aquí en Chile también en mi próximo viaje a Dallas Texas si Dios lo permite y por último deseo que me ayuden en la oración por mis tres hijos Zulay Josué y Alejandro para que el Señor le revele su palabra en sus corazones y Dios sea con ellos en todos sus caminos el Señor Jesucristo los bendiga su hermana Gladys Álvarez que el Señor Jesucristo les bendiga en esta oportunidad quiero pedir la oración por la mamá de una amiga señora Jacqueline que está atormentada con demonios de intentos de suicidio que el Señor sea tomando el control de esta situación la ayude a salir adelante sea sacando todo demonio de ella le dé fuerza a su familia para salir adelante sé que para Dios no hay nada imposible aunque los médicos digan lo contrario que el Señor les bendiga hermana Verónica Gajardo y esas son todas las notas mis hermanos nos ponemos de pie nuestros hermanos pueden pasar a un gira a nuestra hermana gloria a Dios el Señor es el gran sanador confiamos en él gloria a Dios todos muy reverentes Señor Jesús aquí estamos en esta mañana Señor una vez más gloria a Dios para siempre con un reto delante de nosotros un reto que nosotros no lo podemos hacer pero tú lo puedes hacer estamos creyendo en esta mañana estamos descansando en tu palabra estamos descansando en tu promesa Señor tú dijiste por tus preciosos labios Padre que pondríamos las manos sobre los enfermos y que esto sanaría no es mi palabra Señor es tu palabra gloria a Dios es tu gracia gloria a Dios es tu misericordia Señor Amén mi hermana viene enferma en esta mañana coloco mis manos sobre ella Señor con aceite pico del Espíritu Santo y sobre ese Espíritu Santo nada lo puede afrontar es el que derrota todo demonio de enfermedad porque no ha sido enseñado por un profeta que toda enfermedad es un demonio y tú Señor eres más que eso bendice a mi hermana en esta mañana Señor ayuda a su fe en esta mañana que crea con todo su corazón que tú eres el gran sanador tú eres poderoso para avisarla en esta mañana para sanarla Señor permite que al salir por estas puertas en esta mañana ellas hagan victoria de que tú ya la has sanado Padre celestial en esta mañana yo la declaro sana ante tu presencia Señor creyendo que tú has echado todo demonio de ella la declaro sana en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Gloria a Dios gracias Padre Amén Gloria a Dios tú eres el gran sanador Gloria a Dios aquí está mi hermano Padre ha pasado humillado ante tu presencia en esta mañana yo no sé lo que necesita pero gracias que tú nos has dado la fe para creer que tú sabes todas las cosas Señor tú conoces nuestro corazón tú conoces nuestro pensamiento tú conoces lo que deseamos tener Padre tú conoces todas las cosas Señor bendice a mi hermano en esta mañana Gloria fortalece a los Padres Amén que tu Espíritu Santo de la gracia le dé la fuerza en esta mañana Amén para seguir creyendo Amén que tú eres un Dios real y verdadero Amén con ser en la victoria en esta mañana lo que Él está deseando que Él lo tenga en esta mañana con suerte en tu gracia Gloria a Dios permite que así sea en esta mañana en el dulce nombre y el Señor Jesús Cristo Amén 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 Gracias Gracias Padre Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Amén estamos contentos Amén estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Ven a tomar la teña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Ven a tomar la teña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para mí. Cuántas veces Señor perdonaré, cuántas veces Señor perdonaré, yo quiero perdonar, quedarme junto a ti. Cuántas veces Señor perdonaré, yo quiero perdonar, quedarme junto a ti, cuántas veces Señor perdonaré, setenta veces, setenta veces siete, son las veces que debemos perdonar. Como yo te perdoné, tú debes perdonar, cuántas veces Señor perdonaré, cuántas veces Señor perdonaré, cuántas veces Señor perdonaré, cuantas veces Señor perdonaré. Yo quiero perdonar, quedarme junto a ti, tantas veces el Señor perdonaré Yo quiero perdonar, quedarme junto a ti, tantas veces el Señor perdonaré Setenta veces, setenta veces siete, son las veces que debo perdonar Como yo te perdoné, tú debes perdonar, tantas veces el Señor perdonaré Como yo te perdoné, tú debes perdonar, tantas veces el Señor perdonaré Aleluya, gloria, gloria de vos Bendito es el Señor Hice una nota que llegó ahora último, ruego, se unge esta prenda de un niño que tiene un quiste Para que Dios traiga liberación Entonces cerramos nuestros ojos, mis hermanos El Dios del cielo tiene todo el poder No hay otro Dios, nuestro Señor Jesucristo pagó el precio allá en la luz del Calvario Él nos ha dado sanidad, libertad para nuestras vidas Él es nuestro auxilio pronto Aleluya, precioso es Él Padre amado, Padre amado, vamos a su presencia En esta hora, Señor, estamos confiando Absolutamente en su palabra Hemos leído, Señor amado, todas estas notas Hay muchas de gratitud Nuestra hermana Elga que agradece que se haya orado por ella Y usted está haciendo sanidad en su vida Que siga así, Señor, recuperando su salud Y que pueda volver, Señor amado A tus caminos Ese es nuestro deseo Tu gracia sea con nuestra hermana Elga Te damos gracias por nuestra hermana Jaqueline Con la hermana Ana Y por todos aquellos que en este día cumplen O en esta semana Un año más de vida Nuestro hermano Segundo Yancabil también Señor bondadoso Hay un niño también que cumple un año más de vida Tu gracia, Señor, sea con cada uno de ellos El Espíritu Santo sea moviéndose En sus vidas En sus corazones En todo su ser Señor, tú seas aparejando sus vidas Perfeccionando la obra, Señor Que has comenzado en ellos Y que nuestros hermanos Que están de cumpleaños esta semana En este día Sientan tu guianza, Señor Sientan que el Espíritu Santo Se apodera de sus corazones De todo su ser Ese es nuestro deseo Para la gloria de Jesucristo, Señor Amén, amén Han llegado notas de enfermedades, Señor De necesidad Padre Santo Tú eres el gran sanador Tú eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Recuerda ese pequeñito, Señor Que está en el vientre de su madre Padre con deformaciones en su corazón Para ti no hay imposible, Señor Eso lo creemos con todo el corazón Tú tienes todo el poder Tú eres creador, Señor El único y solo creador Entonces oramos, Señor Si es tu voluntad Sé tú creando lo que en aquel pequeño Corazoncito falta, Señor La madre está creyendo, Señor Que tú puedes ayudar a su hijo Y ayudarla a ella también Nosotros los encomendamos a ambos Aquí en esta oración Los dejamos en el altar De misericordia de Dios Y para que tú hagas con ellos, Señor Conforme a tu amor Y a tu bendita misericordia Señor, en ti confiamos Para la gloria de Jesús Hay alguien que va de viaje, Señor Seas tú guardando sus vidas Guardando a su familia De todo peligro, de todo mal Señor, hay un niño con un quiste También en su boca Tu gracia sea con él Padre, todos nuestros problemas Todas nuestras enfermedades Nuestras dificultades Las depositamos Ante tu trono de misericordia Confiando en tu bondad y tu amor Aquí está esta prenda de vestir También hay un quiste en esta vida Señor, tú eres nuestro gran sanador Deseamos, Señor Que cuando el dueño de esta prenda Se coloque la prenda, Señor Todo desaparezca Para la gloria de Jesús El poder está en ti, Señor Tú tienes todo el poder Tú compraste en nuestras vidas, Señor Nuestra sanidad, nuestra libertad Allá en la cruz del Calvario Nosotros lo creemos con todo el corazón Y nosotros nos gozamos Y hacemos uso, Señor Tomamos estas bendiciones redentivas Las acercamos hacia nuestras vidas Las hacemos nuestras, Señor Sabemos que en la cruz Tú nos diste salvación Sanidad Liberación Nos redimiste, Señor A cada uno de nosotros Nos has hecho libres, Señor Para la gloria de tu nombre Aleluya Alabanzas a tu nombre, Señor Bendito es el Dios del cielo Estamos confiando en ti, Señor amado Ayuda, Señor, a nuestro hermano Moisés Silva El anciano Está buscando trabajo, Señor Y va saliendo de Santiago Ayayay Que tú seas moviendo las aguas, Padre Que todo esté bien para él Y que encuentre lo que su alma anela En el nombre de Jesús lo rogamos, Padre Amén, amén Señor, vamos a entrar a su palabra preciosa Su palabra es viva Es eficaz Es más cortante que toda espada de doble filo Penetra hasta partir el alma y también el espíritu Corta hasta la médula, Señor Hasta el tuétano de los huesos, dice tu palabra Discierne los pensamientos Las intenciones del corazón Y creemos, Señor, que nada hay oculto Para tu palabra Todo está desnudo, dice tu palabra Ante tu presencia Y aquí están nuestras vidas, Señor Tal como somos, hemos venido Buscando bendiciones del cielo Para nuestras vidas en esta mañana Creemos, esta es una mañana preciosa Para nuestras vidas Nosotros recibiremos tu palabra, Señor Le diremos amén a ella Diremos gloria a Dios, aleluya Nos gozaremos en tu presencia Tu gloriosa presencia está aquí El ángel del Señor Moviéndose en este lugar Abriéndose paso en cada corazón Así hemos venido creyendo Que tú estás perfeccionando La buena obra que has comenzado En cada corazón Señor, queremos que bendigas a tu siervo Padre, ayúdalo en la predicación de tu palabra Toma el gobierno suyo, Señor Desde la mollera a la planta de sus pies Quita todo impedimento en su vida, Señor Y úsalo de una manera preciosa Preciosa en esta mañana Señor amado Háblanos tu Padre Que nosotros estamos escuchando Queremos alimentarnos de ti en esta mañana Queremos beber de esa agua que salta para vida eterna Deseamos, Señor, que las bendiciones del cielo Caigan sobre todo este lugar Sobre cada alma Y también alcancen Aquellos que por motivo de salud O de trabajo No han podido llegar en esta mañana a este lugar Que también alcancen las bendiciones Para ese pueblo que estará escuchando O viendo allá en la lejanía Tu gracia sea con cada uno de ellos Y con nosotros Lo rogamos en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es su nombre Para recibir su palabra Diremos Aviva tu palabra En mi corazón Aviva tu palabra En mi corazón Aviva tu palabra Dentro de mi ser Y aquello que has plantado En mi cuerpo La divina semilla Que te está cada día Con abundante fruto Y lleno de brujón Aviva tu palabra En mi corazón Por tu fuego Mi Señor Y la sublime llama De tu amor divino Alta en mi Tu avivada en tu gran presidencia, la preciosa sevilla de tu palabra en mi ser. Tu avivada en tu gran presidencia, la preciosa iv look for massiveaks. ¡Aviva la promesa de mi bendición! ¡Aviva en mi alma tu promesa fiel! ¡Aviva la 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 promesa fiel! ¡Av Amén. Amén. Sea una bendición para ellos. Gracias, tu amor y misericordia sea guiándonos a cada uno. Sabemos que tenemos hermanos enfermos, pero estamos creyendo que tú eres el gran sanador. Y para ti no hay nada imposible. Como el hijo de nuestro hermano Samuel, nuestro hermano Ezequiel, que está ahí, Y el Señor tiene que estar encerradito, Padre, para que el semicrobio no avance. Y estamos creyendo, Padre, que Tú eres el gran sanador. Eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero. Ayúdalo, hermano, la hermana, Señor, a confiar y a creer que no importa cuántas cosas vengan, lo importante es mantenernos creyendo. Ayúdalo, hermano, en el sur, Padre, tanto en Los Ángeles como en Tarcahuano, Señor. Esa familia también que cayó ese rayo y se quemó la casa. Sea tu gracia bajando y guiándonos, librándonos, Señor, cuántas hermanos, personas estarán padeciendo, Señor, y pasando estas grandes necesidades. Esa misma persona, Padre, que el viento le rompió su parabrisa y murió una persona. Sea tu gracia guiándole y guardándole, y sin licorio ayudándole. Y los hermanos que están en batallas, los hermanos que están en problemas, que tu Espíritu Santo, dondequiera que estén, se tu guiándolos, guardándolos, y sacándolos de todo conflicto. Porque estamos creyendo que el único que nos puede sacar, eres tú, Señor. Así que te damos la honra, te damos la gloria. Bendice mi hermana, bendice mi hermana, que no van a poder oír el mensaje, Padre. Nuestra hermana Frecia, nuestros hermanos Novalle, Padre. Ya avisé para el sur, Señor, también, para que estén preparados. Y tu gracia nos sea guiando a cada uno. Te damos la honra, te damos la gloria. Y en el dulce nombre del Señor. Amén, vamos a abrir la Biblia en Juan 6. Juan, Juan 6. Versículo 60 De este mensaje que hemos dado, a ver si lo terminamos hoy día, mi hermano. Ustedes clases de creyentes. Amén. Y el hermano que no lo tenga, que lo pida. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, Les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, Quién era lo que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo, por esto, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, Si no le fue heredado del Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y respondiendo, le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido, Que tú eres el Cristo, El Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, No, o es escogido yo a vosotros, Los doce, Y uno de vosotros es diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, Hijo de Simón, Porque este era el que le iba a entregar, Y era uno de los doce. Señor, te amamos, te bendecimos, Te damos la honra, Te damos la gloria, Te damos la alabanza, Y cada hermano y hermana que ha venido esta mañana, Sea tu gracia, guiándonos, guardándonos. Y ahora, Señor, si tú, Estás en tus planes, Señor, Que terminemos este mensaje, Está todo en ti, Señor. He tenido tu guianza por dos semanas, Para estar mirando sobre tres clases de creyentes, Y, Señor, Y sabemos que cuando tu palabra viene, Viene para corregirnos, Para alertarnos, Para prepararnos, Para ver qué clase, Y en qué condiciones estamos, Cada uno de nosotros. Tu palabra viene para examinarnos. Tu Biblia dice, Examinaos a vosotros mismos, Como si estáis en fe, Si ya no soy reprobado. Entonces, Padre, Te pedimos esta mañana, Que nos sigas tú examinándonos, Para ver de qué lado nos estamos parando. Señor, Los hermanos que estén enfermos, Es un examen, Para ellos también, Para examinarse, Si creen realmente, Sanidad divina. Porque la sanidad solamente viene de ti, Padre. Señor, También te ruego esta mañana, Por mi estómago, Padre, Que seas tú sanándolo, Padre. No es falla del cuerpo, Padre, Es falla mía, Padre, Por haber comido mucho su Biblia, Y por otro, Señor, Te damos las gracias, Y te rogamos por la hermana, Que me trajeron bastante su Biblia, Y también por mi hijo, Que me trajo por otro, De su trabajo. Señor, No me han caído muy bien, Pero estamos creyendo, Que tú eres nuestro sanador, Tú eres nuestro libertador, Y Señor, Y te damos las gracias a ti, Padre, Y ahora lo recomendaremos en tus manos, En el dulce nombre, Del Señor Jesucristo. Amén. Cuántos están contentos también. Tomamos asiento, Mi hermano. Cuántos trajeron el mensaje, Que es clase, Amén. Te lo dije el viernes, Que lo trajeran. Amén. Cuántos vinieron el viernes, Amén. O cuántos escucharon el mensaje del viernes, Porque los que no vinieron, Yo les pongo en el WhatsApp, Ahí el mensaje. Amén. Se llamaba, Alabando, A nuestro Dios. Amén. 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 Podría haber siguiado esta mañana, El mismo tema, Porque tengo como, Como 60 citas, Mi hermano. Pero, Le hablé a mi, A mi yerno Cristian, Que le iba a agregarle, Una hoja, Al mensaje, Para sacarlo en folleto, Y me olvidé ayer, De sacarlo, Pero no me olvidé de comer. Amén. Amén. Mientras estaba, En mi escritorio, Me comí la última subispilla, Que me trajo a veces, Que fue la hermana, Gladie, En una cajita, Y parece que, Venían con mucho aceite, Y me causaron, Como, Repugnancia, Me las comí heladas, Amén. Heladas con mate, Así que, Y recién había comido porupos, Entonces, Se formó, Entonces, Después está invitado, Mi hermano Jesús, Me ha invitado, Con su esposa, Su casa, Que fue a orar, Y tenía algo especial, Preparado, Tenía, Arepas, Con, Con empanadas, Mi hermano, Y no pude comer nada, Amén. Solamente las miremos, Amén. Mi esposa le comió una arepa, Gracias a Dios, No le cayó mano, Amén. Bueno, Yo he comido arepa, Aquí, Lo sabés, Cuando mi hermano, Preparó en su casa, Una o dos veces, Mi hermano Hugo, Y son muy ricas, Amén. Amén. Así que me falta probar, La empanada. Amén. Estamos contentos, Y estamos agradecidos, De que Dios, El mismo de ayer, Dio y conocido. Nuestro hermano, Pastor, James del Castillo, Mandó muchos saludos, Mandó un video, También con los hermanos, Recibiendo la literatura, En la selva, Del Amazonas, Y esperamos, Que Dios, En su gracia, Dios nos sea bendiciendo, Amén. Y nosotros, También estamos contentos, Y agradecidos, De que, En una parte ínfima, Podamos ser, Una ayuda también, Para ellos. Amén. Ellos se sentían, Muy contentos, Estaban recibiendo, La conexión de mensajes, Que mandamos, Mandamos, Yo no recuerdo, Bien la conexión, Pero, Recuerdo que mandé, Todos los libros, De, De las edades, Todos los libros, De los sellos, Todos los libros, De, De la colección, De Israel, Los cinco, Y en, Y los, Otro, Me acuerdo que parece, Que fue la 70 Semana Daniel, Y parece, Que también, Fue el libro, Los cuatro, Adopción, Amén. En esa colección, Que mandamos, Que fueron, Como 58 kilos, Que mandamos, A Venezuela, Mi hermano, Y es una, Gran bendición, Y los hermanos, Estaban contentos, Recibiéndolo, Y mandando saludos, Y mandándole saludos, A mi esposa, Así que le decían, Mira, Mira, Esta, Saludos. Estaban contentos, Porque Dios, Es un Dios real, Y verdadero, También, Una iglesia hermana, Uno hermano, Me pidió, La oración, Y yo le rogaría, A todos ustedes, Que, Ayer, Un hermano, Me pidió, Encreciadamente, La oración, Por algunos problemas, Que tienen, Los hermanos, Destacadas, Y, Y, Y me pidió, Que, Orar, Yo no voy a decir, Los problemas, Pero, Creo que todos ustedes, Me van a ayudar, Para que el Espíritu Santo, Sea tomando el control, Y el dominio, En esa zona, ¿Cuántos creen, Que el Espíritu Santo, Puede tomar el control? Amén, A veces, No es tan importante, Que sepamos el problema, Lo más importante, Que sepamos, Que el Espíritu Santo, Obre, Amén, 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 Es como si aquí en la iglesia, Hubiera un problema, Entonces, Dijéramos, Señor, Vamos a esperar, Que el Espíritu Santo, Lo arregle, Amén, 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 Dios, Dios es un Dios grande, Amén, Dios es un Dios maravilloso, Amén, 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 Yo sé que ustedes no me pueden ayudar a mí, Para que yo no sea glotón, ¿Cierto? Pero pueden orar para que no sea glotón, Andaba muchos días con deseos de comer su baipilla, Y con mi esposa no me puede preparar con sus brazos, Y entonces andaba comprando en la calle, Y ahora la hermana me trajeron un poco de acá, Yo creo que me traía unas veinte, Porque el viernes me comí nueve, Ocho, ocho el viernes, No, ocho cada día, Y ayer me comí nueve, Amén, Seis y nueve, Nueve, La llevo con seis, Amén, Y me quedan todavía más, Así que las saqué de mi escritorio, Y me las llevo a la cocina ahora, Para que no me tienten, Amén, Y damos gracias a Dios, Mi hermano, Y damos la honra y la gloria, Porque yo creo que ninguno de ustedes, Me atreve algo para que enferme, Soy yo el que me enfermo, Amén, Amén, Pero deben orar, Mi hermano, Porque Dios es el que soluciona todos nuestros problemas, Amén, 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 Era un tiempo el diaconado, Y él decía, A fin de año nuevo, A fin de año nuevo, Y bueno, Llegó la hora que, Que, Todo hermano que trabaja, Y que obra aquí, En ayuda, Lo hacemos voluntario, Lo hacemos voluntario, Y todos hermanos, Que trabajan en un oficio mayor, Como el diaconado, El predicar la palabra, ¿No es cierto? Creemos que hay un oficio en la persona, Amén, 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 Yo nunca lo estoy cambiando durante el año, Sino que, Vamos dándole el tiempo, Amén, Comenzamos en el año 92, Si no me equivoco, Con siete diáconos en este lugar, Entre ellos está el hermano Blas, Está el hermano Jara, Y otros más que no recuerdo el nombre, Y de ahí han estado quedando ya, Ahora estarían quedando tres, Tres, Así que estoy orando, Y viendo, Que hermanos tienen las condiciones, Para, Colocarlos, De probando de diácono, No de diácono, Sino que probarlos un tiempo, Si son para el lugar, Como cuando colocamos un hermano, A trabajar con los niños, Una vez coloqué un hermano, Que yo creía que podía ser un muy buen predicador, Y lo que lo probé, Colocando con los niños a trabajar, Y él me dijo, No, No lo soporto, Entonces, Que si no soportan los niños, Menos van a soportar los grandes, Amén, Amén, Porque tiene que tener vocación, Paciencia, Amén, Cuando está hablando, Sabes que el niño está distraído, Y sabe llevarlo, Ese se le quiere cierta vocación, Amén, Amén, Y entonces me di cuenta, Que el hermano no tiene la vocación, Amén, Entonces, Damos gracias a Dios, Que ahora hemos tenido jóvenes, Y como nuestro hermano Lamiro, Nuestro hermano Jorge, Trabajando, Y están con hartos niños, Y han salido a sacarlos adelante, Mi hermano Gutiérrez, Ya lleva 11, 12 años, William estoy hablando, Trabajando con los otros niños, Y no es llegar y trabajar con los niños, Amén, Hay que tener paciencia, Amén, Igual que no es llegar y trabajar con ustedes, Amén, Es lo mismo, Porque uno tiene que depender, Completamente del Espíritu Santo, Amén, Amén, Saber que yo no lo voy a poder cambiarlo a usted, Amén, Ni usted me va a poder cambiar a mí, Pero hay uno que no puede cambiar, Amén, Amén, Y ese que no puede cambiar, Se llama Espíritu Santo, Amén, Amén, Porque todos aquí estamos esta mañana creyendo, En el Espíritu Santo, Amén, ¿Cuántos vienen creyendo en eso? Amén, Amén, Entonces ustedes vienen creyendo, Que si estamos todos creyendo, Y estamos adorando todos a un líder, Como decíamos el viernes, Hay mucha gente alabando y adorando a un ídolo, Como veíamos las fiestas paganas, Como veíamos las fiestas en Brasil, Como veíamos estos grandes cantantes, Que tienen tantos ídolos, Y ellos dan el todo por eso, Amén, Amén, La palabra decía, Más vosotros, Decía, Soy linaje escogido, Amén, Linaje escogido, Para alabar, Para glorificar, El nombre de nuestro Redentor, Y a veces nos vemos tan estresos, Digamos, Tan apenados, Pero allá cuando, Adoramos quizás en tiempo, A Evis Prey, Como cantaba, Como tocaba, Pajenri, Que era chileno, Larry Wilson también, Que era chileno, Y así todos estos cantantes, Y los gozábamos, Otros se gozaban con, Con los ángeles negros, Me acuerdo, Eran de Chillán, ¿No? El B. Vilar, Mi hermano, Y otros que cantaban, Y tocaban, Y la gente lloraba, Mi hermano, Cuando venía Rafael, Mi hermano, Ahí hacían las concentraciones, La juventud, Asco se sacaba su ropa interior, Para tirarse la mente, Entonces, Y ellos vivían, Lo que estaban, Escuchando, Y usted, Amén, 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 Usted vive lo que escucha, Amén, Debo vivir lo que estamos escuchando, Amén, De la palabra de Dios, Amén, Porque realmente Dios, Nos ha llamado para ser, Verdaderos adoradores, Amén, Y si Dios lo escogió, Debemos adorarle, Amén, Debemos alabarle, Amén, Debemos cantarle, Amén, Aunque usted cante mal, Amén, Como decía yo el viernes, No es, No es, No es la manera, Como usted vaya a cantar, Es la vida que sale de adentro, Amén, 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 Es la vida de Dios, Que está en usted, Amén, Amén, El deseo, Amén, 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 Si usted canta, Como el siervo Brahma, Amén, Por las corrientes de las aguas, Amén, Amén, Cuando su siervo pone un ejemplo, Ese siervo cuando herido, Él sabe que la única manera, Mi hermano, Que ese sangrado pueda parar, Es llegar al agua, Amén, 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 Entonces, Que Dios avive la palabra, Amén, Amén, No es lo otro, Avive la vida, Amén, 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 Que Dios avive lo que ya hemos oído, Amén, 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 Porque Dios tiene una palabra predestinada, Y la palabra que Él predestinó, No la predestinó ayer, Ni entre ayer, La predestinó ante la fundación del mundo, Entonces somos linaje escogido, Amén, 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 Cofiel dice, El propósito de Dios siempre fue desde el mero principio, Que todo tenerlo como linaje escogido, Pero por causa de la caída, Dios sirvió en la obligación, De escoger un linaje especial, Para el sacerdocio, Amén, Porque vosotros, Vosotros dijo, Soy real, Sacerdoso, Amén, Amén, Luego la escritura dice que nos ha hecho, Reyes y sacerdotes, Amén, Amén, Reyes, En cuanto a que el creyente, Tiene que tener dominio, Dominio, Amén, Propio, Amén, Deben ser cada enemigo que viene, Amén, 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 Cada enemigo que viene a hablarle a la mente, Ese creyente tiene que tener dominio, Amén, Dominio del Espíritu Santo, Para echar fuera a ese creyente, Amén, Amén, Para echar fuera a ese incrédulo, Amén, 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 Tiene que tener dominio, Para no acomplejarse, Amén, Y cuando alguien lo reta, Tiene que tener dominio, Para mirarlo, Observarlo, Y no enojarse, Amén, 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 Porque él tiene que estar creyendo, O que Dios lo escogió, Amén, Amén, El linaje escogido, Amén, Y alguien que Dios lo escogió, No quiere que la gente lo vea, Que él está defraudando al día de la gloria, Amén, Gracias Padre, Gracias Padre, La gente no quiere que el creyente, No quiere que lo vean a él, Sí Señor, Que tiene que tener frutos del año, Amén, No quiere que en un momento determinado, Este creyente, Mi hermano, Está insultando al vecino, O está insultando a su esposa, O está insultando a sus hijos, O está comportándose mal en su trabajo, Él quiere que tenga frutos del año, Amén, Y para que hayan frutos del año, Tiene que haber un corazón convertido, Amén, Gracias Padre, Mi hermano, Que empresario, Que tiene como doce, Once o diez, Eh, ¿Cuánto se llama? Operario, Tiene que tener, Pero, Alta templanza, Amén, Va a soportar al soldador, Al que corta, Al, Al, Al que está sacando los tornos, Y, Y, Amén, Se necesita, Amén, Cuando se trabaja con personas, Que no son creyentes, Allá tiene uno o dos creyentes, Pero se necesita, Mi hermano, Tener paciencia, Amén, Porque a veces llegan justo a la hora, Amén, Amén, Y fuera que llegan a la hora, Quieren tomar desayuno, Amén, 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 Entonces el hermano, Empieza, Porque tiene una hora perdida, Entonces, El, El agente, Mi hermano, Le cuesta, Le cuesta a un creyente, Tener personas trabajando, Y para que puedan ellos, Comportarse, Porque a veces hay hermanos, Que, No se comportan como hermanos, Y no respetan, El horario de trabajo, Amén, 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 Mi hermano venezolano, Mi hermano Jesús, Me ha dicho, Donde él está trabajando, Mucha gente lo están cortando, Porque llegan a Fasado, Amén, Y no son venezolanos, Ni son, Son, La mayoría son chilenos, Amén, 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 Porque al chileno le encanta llegar a Fasado, Yo fui jefe de fábrica, En mi tiempo, Y aquí, Dios me ha puesto, Para verlo a ustedes, Como muchos llegan a Fasado, Amén, 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 Dios nos ayude a nosotros, Amén, A cumplir con la palabra, Amén, 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 Nos quejamos muchas veces, Y a veces los culpables, No es el patrón, Somos nosotros, Amén, Nos quejamos a veces, Y el culpable no es Dios, Somos nosotros, Amén, Amén, Porque somos llevados, A nuestra idea, Y no nos sujetamos, Amén, 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 Dios nos ayude, Amén, Si un hermano, Entra a las 7 de la mañana, A trabajar, Como va a llegar a tomar desayuno, Amén, Amén, Si el horario es de 8 de la mañana, Amén, 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 Es imposible, El culpable, Y la mayoría, Mi hermano, Me encontré en mi tiempo, La mayoría, Son mentirosos, Amén, 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 No, Que tuve mucha música, La guagua se enfermó, Y la culpa no es de la guagua, Ni de la música, La culpa es que él se acostó tarde, Amén, 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 Está acostumbrado, A acostarse a las 1, A 2 de la mañana, Y tiene que levantarse a las 6, Van a dar soñoliento, Por mi hermano, Amén, Porque no le da el descanso al cuerpo, Amén, Amén, Y el cuerpo le está pidiendo 6, 7, 8 horas de descanso, Amén, Y no se la está dando, Le está dando 6, Y le va pidiendo la cuenta, Amén, No se da ni cuenta, Cuando el cuerpo ya, No da para más, Amén, Amén, Y el culpable, No es el trabajo, El culpable, No es los alimentos, El culpable, Es que tú le estás dando el descanso, Amén, Que el cuerpo necesita, Amén, 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 ¿Cuánto creen que Dios es nuestro descanso? Amén, Dios dijo, Venid a mí, Todo lo que está descansado, Y trabajado, Que yo daré descanso, Amén, Entonces necesitamos descansar en Cristo, Amén, Y por eso que a veces muchos, Llegan aquí a reunión, Y descansan tanto que duermen, Amén, No estamos hablando de dormir, Estamos hablando de descansar, Amén, Amén, Usted debe descansar, Y creer, Que Dios le dé buenos hábitos, Amén, Amén, Hábito, Si está trabajando en una fábrica, O trabajando con un hermano, Es de cumplir con el horario, Amén, 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 Oh, que Dios nos ayude a nosotros, Amén, Dios nos dé gracia, Amén, Dios nos ayude a respetarnos el uno al otro, Amén, 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 Entonces cuando venimos aquí, Y estamos creyendo, Que el Espíritu Santo nos va a cambiar, Y nos queda el deseo, Amén, 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 Tiene que haber anhelo, Amén, Amén, Oh, Espero que Dios nos ayude a nosotros, Amén, Dios nos dé gracia, Amén, Dios está aquí, Mi hermano, Amén, para corregirnos, Amén, para guiarnos, Amén, para enseñarnos, Amén, y ser mejores, Amén, 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 Entonces su siervo dijo, ¿En qué clase, de estos tres grupos, usted se encuentra? Amén, a eso estamos hablando, Amén, 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 está siendo usted un incrédulo, se está comportando usted como un manufacturado, o es un creyente verdadero. Entonces su siervo dice, recuerden el párrafo 252. Todos estos escuchando esta cinta, también eso es correcto. Usted está en una de esas clases, es exactamente correcto. Ahora vamos a terminar, toda persona que está aquí presente, toda persona que escuche esta cinta, ahora cuánto escuchan cinta. Amén. 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 Estaba escuchando un mensaje, no lo cansé de chequear completo, del hermano Elías González, hablando la tercera parte, desplegando la señal, y decía, en la página 40, hablaba, decía, está hablando que los jóvenes estaban llevando cinta a la gente. Amén. 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 Y eso me trajo un recuerdo a mí, aquí en el principio, cuando el hermano Carlos Mieres trabajaba, y él nos dedicaba, le llevaba cinta a los niños. Amén. 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 Y quizás hoy día han perdido, quizás puedan llenarse la boca mucho y hablar más del hermano José Brancan, porque solamente ya escuchan cinta, y usted escucha. Amén. 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 ¿Cómo puede hablar algo que no lo vive? Amén. Amén. Cuando su cielo nos está diciendo, mire, recuerden, todos estos escuchando esta cinta, está hablando también en un mensaje, habla de un matrimonio, que ya las puras cintas, yo no predicaba, llevaban la cinta a la gente. Amén. 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 También eso es correcto. Ustedes están en una de esas clases, es exactamente correcto. Ahora vamos a terminar. Toda persona que está aquí presente, toda persona que escuche esta cinta, y aunque algún día yo tenga que partir de este mundo, amén, amén, estas cintas seguirán viviendo. Amén. Amén. Porque son parte de la Biblia. Amén. Eso es correcto. Amén. Y ustedes están en una de estas clases. Amén. Ustedes tienen que estar en una de ellas, o incrédulos, así es, o hermanos facturados, o creyentes verdaderos. Amén. Es exactamente. Ustedes no lo pueden evadir. Amén. Ustedes están en una de estas clases. Amén. Amén. Por eso que encontramos el párrafo, la Biblia, en Juan 6, 66, dice, y entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Amén. Y aquí están los incrédulos. Amén. Y luego se dirige a los doce, ¿ves? Así es. Dijo entonces Jesús a los doce, que de ahí acaso, hilos también vosotros. Amén. Y en los doce estaba el manufacturado. Amén. 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 Ahora, ¿qué? Identifíquense con un personaje bíblico que creyó, donde creyeron en la palabra cuando fue vindicada, como lo probé esta noche, que fue una palabra vindicada, siempre contraria a la creencia popular. Si hubieran vivido en los días de Noé, ahora solo permítame preguntarle, ¿en qué lado hubieran estado? ¿Habrían estado al lado de los creyentes? ¿O al lado de los que están haciendo multitud, que Noé está equivocado? ¿Al lado de la iglesia? ¿O al lado de Noé, el profeta? ¿Ven? Si hubieran vivido en los días de Moisés, hubieran creído el mensaje de Moisés, después que había sido probado y vindicado por Dios. Pero si hubieran ido con Coré y Datán, y ellos y dicho, tú no eres el único hombre santo, ¿ves? Otra persona puede hacer estas cosas que tú haces también, ¿ves? Ustedes tienen que ser uno de ellos y lo son esta noche. ¡Oh Dios! ¡Amén! ¿O hubieran estado con Daniel, o con la iglesia que estaba allá en la fiesta de Nabo con Usor, que estaban teniendo, ¿ven? ¿Hubieran estado afuera? ¿Hubieran estado allí en la fiesta ruidosa, la gran cosa que estaban teniendo? ¿Hubieran estado con Elías, ese hombre parado solo, llamado un viejo loco? Un hombre que perdió su mente, que estaba allá en la cima de un monte, y su cabeza brillándola allá por el sol, con una vara tocida con su mano, la sabe alimentándolo. Ajá, algún loco. ¿Hubieran estado con los sacerdotes, y todo aquello allá con Yosabel, y el resto de esas mujeres vestidas modernamente? ¿Y Elías parado allí, rependiéndolas tan fuerte como podía? ¿A qué lado hubieran ustedes llevado a su esposa? Solo piensen, solo reflejense, a sí mismo, esta noche. Y a los días de Jesús, hubieran estado con ese jovencito, que no tenía ninguna credencial, él no tenía ninguna afilación denominacional, ellos dijeron, ¿de qué escuela viniste? Nosotros no te tenemos aquí en nuestro registro. ¿Cómo obtienes esta sabiduría? ¿Cómo aprendiste, si no te enseñamos estas cosas? ¿De qué escuela saliste? ¿Eres metodista, previstiriano o bautista? Él no era nada de eso. Eso es correcto. Él era la palabra. Así es exactamente, hermano. ¡Ja! ¿O hubieran tomado el lado de los fariseos, de la creencia moderna, del humilde sacerdote anciano, que parecía tan bueno y amable, y de la organización que permaneció firme desde el concilio de Nicea, o desde que Lutero la organizó, o ¿con qué grupo hubieran estado ustedes? Hubieran estado en la... ¿Con qué grupo hubieran estado? ¿Se hubieran parado con la palabra cuando la vieron vindicada y probada a ustedes? ¿De qué lado era el mensaje del día? ¿Hubieran tomado la postura de la iglesia? Ahora solo reflejense a sí mismos esta noche. Lo que quiero decirles esta tarde, esta mañana, los tiempos no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Amén. No me digas que se habría parado. No, no, Dios sabe de qué lado. ¿Vos decís que el profeta nos está colocando? Así es, Padre. Porque hoy día hay mucha gente que está de... Hay un celular prendido. Sentí el chispazo. Hay mucha gente hoy... O el mío no le saqué la... Ah, está bien. O hay mucha gente hoy que está dejando este mensaje de lado. Sí, es verdad, Señor. Y tomando su propia intérprete. Amén. Sí, Señor. Hay mucha gente que está dejando de lado el pastorado y tomando como oficios mayores misioneros. Hay creencias. Y ya no se están parando por Moisés. Y ya no se están quedando con todo lo que pedicó Noé. Y ya no se están quedando con todo lo que pedicó Jesús. Y ya no se están quedando con todo lo que pedicó William Branca. Sino que lo están interpretando y esto no sirve y esto va fuera y esto va allá. Pero ahora, ¿de qué lado usted se está parando? ¿De qué lado yo me estoy parando? ¿Lees tú el mensaje? Cuando lo imprimimos y llegamos aquí, ¿lo lees? ¿Escucha la cinta del mismo mensaje? Amén. ¿Lees tú la Biblia? Si tomas un mensaje y lo lees la Biblia y vas leyendo el mensaje y van viendo que no hay no hay no hay nada que esté fuera de la palabra y tú puedes pescar la Biblia tomar el mensaje y probar lo que es así dice el Señor. Entonces, ni un diablo te va a decir ah, tú tienes un profeta falso. Porque si te dicen que tú tienes un profeta falso tú inmediatamente le vas a contestarle si este profeta fuera falso me sacaría de la palabra. Pero este profeta verdadero me lleva a la palabra. Amén. Ahora, ¿qué profeta tienes tú? Amén. ¿De qué lado te estás parando tú? ¿Te estás parando del lado de la palabra o del lado de la denominación? ¿Te estás parando del lado de la palabra o te estás parando del lado del pastor? Amén. Porque aquí el único que tiene la verdad es la palabra. Amén. Amén. hubiera estado allí con los apóstoles cuando vieron a Jesús y todas estas cosas misteriosas cuando él lo atacó duro a esos predicadores y dijo ustedes son un nido de víbora. Amén. Amén. Esos honestos predicadores ancianos estudiaban esa palabra dijo ustedes no son más que una cueva de ladrones y ustedes ustedes están llenos de huesos de hombres muertos ustedes no son más que un sepulcro banqueado ven generación de víbora amén se hubieran puesto al lado de un hombre impulsivo así que se paraba allí y arrepentía y acometía y dijo ¿quién me puede acusar de pecado? si no hago lo que el padre me dijo ellos dijeron no escuchen ese hombre tiene un espíritu malo en él él está loco él está fuera de sí él tiene él tiene un espíritu del diablo en él ven ahora como él como él hace eso él es un espíritu de adivino en él él dice que es él su madre lo tuvo antes que ella y su esposo se hubieran casado ven es legítimo ven ven de qué escuela salió ni siquiera tenemos un registro de que él haya asistido a la escuela primaria yo nací cuando él tenía 12 años él asombró y confundió a los sacerdotes con la palabra de Dios ven de qué escuela salió él de la escuela de lo alto ven cuando viene al hijo del hombre subiendo al lugar de donde vino ven esa fue su escuela él dijo salí de Dios y vuelvo a Dios amén o se hubieran parado con los apóstoles con un hombre así cuando el reto vino o realmente se hubieran ido con los 70 como lo leí la semana pasada y yo bueno regresemos nuestra iglesia si esa es la manera en que tú vas a enseñar diciendo que tú el hijo del hombre ve después y cuando después de todo quién eres tú quién eres tú un hombre como yo yo comí contigo y tratando de decir que tú eres algo te he observado he visto tu debilidad te he visto llorar te he visto hacer esto eso o aquello te he visto ir al desierto con nosotros y todo lo demás así y tú solo eres un hombre y dices que descendiste del cielo eso es demasiado para mí se hubiera ido con ellos o se hubiera ido con los 70 o se hubieran seguido caminando con los apóstoles y Cristo cuando San Martín trató de quedarse con el bautismo en el nombre de Jesucristo en la iglesia cuando aún trató de aferrarse a las señales y maravillas y demás y la iglesia católica condenó al hombre y ni siquiera lo quiso reconocer en lo absoluto y lo echó afuera hubieran tomado su lugar con el credo católico o se hubieran parado con San Martín cuando él rehusó colocar todos esos tipos de imágenes de de gente muerta y adorarlas y adorar esas imágenes y demás cuando él rehusó los los dogmas que fueron añadidos él dijo que palabra que la palabra sea la verdad y Dios lo vindicó con grandes señales y maravillas y lo que me dijo sucedió y todo lo que él hizo él anduvo en el espíritu de Dios y lo probó y ni uno y ni uno de esos sacerdotes o nadie más pudo hacer algo al respecto se hubieran puesto a su lado e ido con San Martín o se hubieran ido con el credo católico ahora la palabra ahora la palabra de Dios o los dogmas eclesiásticos están delante de ustedes pueden tomar aceptar que los dogmas eclesiásticos toman lo que la palabra dice recuerden en todas las edades ha sido como es ahora mismo siempre hay una creencia popular entre la gente y siempre ha sido un poco contrario a la palabra verdadera recuerden nunca ha sido simplemente una completa negación de ella o no el anticristo no niega la palabra ciertamente que no él dice que la cree pero simplemente no toda ella de la manera que está escrita aquí ven 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 satanás le dijo a Eva Eva que yo todo excepto esa porcióncita que él le dijo simplemente la toma todo excepto una porcióncita puede hacer ir al bautisterio puede hacer algo más que ustedes tienen que tomar toda porcióncita tal como está aquí ven tal como dice aquí pudiéramos pudiera motivar que vuelva a hacer algunas primeras obras pero es exactamente lo que la palabra dice este ha sido el truco de satanás desde que se lo jugó se lo jugó primero a Eva solo de creer una porcióncita de la palabra entonces yo le he conversado a un hermano que es lo que ha hecho el diablo tomando al profeta y el querido imitar imitar el discernimiento yo le decía pero no hay ningún hombre que ha podido ser tan claro como Dios le permitió a su siervo discernir porque todos dicen algo dicen algo pero no no es no es como lo dijo el profeta hay muchos que presienten usted puede estar a un cuarto y presiente un frío pero no no puede decir de a dónde viene usted puede entrar aquí a la iglesia y puede presentir que hay frío o alguien está mal pero no sabe quién es pero Dios tomó a su siervo y le mostró quién era así que entre discernimiento y presentimiento es muy distinto amén porque cree que Dios lo dejó así establecido porque el hombre siempre quiere imitar pero que Dios hace no lo puede imitar porque él mostró la primera señal que Dios le dio que le fue la señal de la mano y la primera señal de la mano se ponía en ciertos colores cuando la tomaba la persona y él sabía la enfermedad que había y entonces salieron muchos imitadores de la mano luego habló sobre el discernimiento y lo dijo como era y salieron muchos imitadores y luego cuando vino la tercera etapa de la palabra hablada y él quiso entonces el Espíritu no, no, no hijo esto no lo va a mostrar porque aquí no pueden haber imitadores porque él dice que cuando cuando subió a la montaña y el pancito se le mojó mi hermano y él fue por descansar y la la tempestad de la nieve como venía y luego se apareció él y le preguntó para qué había ido conversando y la palabra y él levantó las manos dijo la palabra y la tormenta se paró y todo el mundo estaba sorprendido pero eso no se puede imitar era Dios era Dios mismo bajando cuando lo creen con todo su corazón él había discernido mi hermano en su esposa por la señal de la mano porque quería colocarla y mostrar cómo funcionaba y cuando se dio cuenta que había un tumor con un quiste ahí escondido se preocupó y la esposa nuestra hermana Meda no había sentido nada la llevó los mejores especialistas y nada pasaron no me acuerdo si fueron 16 años ¿cuánto? 17 años y no había pasado nada pero un día su esposa no le gustó porque no se enojó el hermano Brancan cuando ella fue a decirle que José se ha portado mal esto, esto, esto pero ella como ella con el genio como ella con los cururos llegó y ¡pah! le dio un portazo a la puerta y el Espíritu Santo bajó es una cosa sencilla había una enfermedad en ella de 17 años y nunca se había desarrollado y quiero decirle a todos ustedes aquí que estamos presentes puede haber muchas enfermedades en usted y en mí que no se van a desarrollar mientras nos mantengamos bien pero aquí hubo una enfermedad que 17 años pasaron y se desarrolló nada más porque de la manera que ella se expresó a Dios no le agradó y le mostró la cita de Miriam cuando habló mal de Moisés y tú quieres profeta y hablarle y decirle y luego ese tumor empezó a crecer quiero que me entiendan ustedes no había oración que lo sacara porque era el castigo de Dios que empezó a crecer amén y creo que ustedes me entiendan en esta hora tenía que llegar una hora que no soportaba más los dolores y cuando ella se fue a la clínica su hijo no estaba en la clínica estaba lejos y él oró allá Dios bajó mi hermano la tercera etapa no la podemos imitarla tiene que ser Dios que la derrame pues le dijo la tercera etapa no tiene imitación voy a imitar el primer y salieron tantos evangelistas mi hermano tantos predicadores imitando tantos predicadores con este asunto de discernimiento pero la tercera etapa le dijo no 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 así que estamos en algo muy grande mi hermano hay una etapa de la palabra pura viviendo en nuestros corazones que nadie la puede imitarla nadie puede recibir el Espíritu Santo a menos que Dios se lo dé mi hermano y el Espíritu Santo viene mi hermano para mí para usted para sacarnos los vicios para sacarnos las mañas usted tiene que saber si ha recibido el Espíritu Santo porque ya eso que estaba antes ya no está el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es para jugar él viene para cambiar la vida no a vosotros soy linaje escogido real sacerdote gente preparada gente separada separada de los vicios separada de la abundabilidad o sea el Espíritu Santo lo puede separar el Espíritu Santo lo más grande que puede haber para empezar con la vida de un creyente y si un creyente no ha cambiado mi hermano y viene esa vieja naturaleza funcionando todavía significa mi hermano que no ha sido señal llámese niño viejo anciano abuelo que sea no importa que que llegue 50 años perseverando pero si no ha sido sellado va a volver a fallar mi hermano porque yo he visto viejos quizás de 70 80 años fallar mi hermano y los vi en mi tiempo mi hermano y no es que me la estén contando los vi los malpé y he visto niños fallar y he visto viejos caer y eran tremendas personas eran personas que conocían la Biblia personas que vivieron en la iglesia pero en su vida en su vida nunca estuvo el Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre estuvo aquí siempre estuvo alrededor pero nunca estuvo adentro y lo que queremos hoy día que el Espíritu Santo esté aquí con manos joven señorita quien sea debe desear que el Espíritu Santo esté adentro porque el Espíritu Santo viene para perdonar el Espíritu Santo viene para dar amor pero con el otro Espíritu no podemos fingir amor con el otro Espíritu no podemos perdonar siempre va a haber odio siempre va a haber amargura nunca estamos contentos o sea nunca descansamos pero este Espíritu Santo que nos da da descanso y ahora cuando el Espíritu Santo toma el control de esta persona esta persona comienza a descansar y él dice señor lo que tú quieras que yo haga lo voy a hacer si tú quieres que me quede quieto ahí me voy a quedar quieto no voy a hacer nada y él está presto a someterse al Espíritu Santo el otro siempre va a vivir inquieto por eso necesitamos que el Espíritu Santo selle nuestra sea soltero casado el Espíritu Santo es para todos amén amén gloria a Dios amén 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 cuantos lo creen en el Señor amén pues es que en una de estas tres clases nos tenemos que encontrar y yo espero yo y espero encontrarme en la primera clase creyente verdadero adónde quiere estar usted mi hermano o de que lado yo prefiero pararme del lado del Espíritu Santo y creer y luchar por ser mejor que ayer o ser mejor que cuando me levanté el creyente siempre quiere ser mejor gloria a Dios ella iba en qué verso 79 269 arriba no veía 269 y siempre separa a estas tres clases de personas la palabra separa a esta persona en cada edad ha sido de esa manera cada edad que alguna vez ha habido ha sido de esa manera y cuando Dios envió algo a la escena y claramente lo identifica su palabra entonces hay aquellos que siguen que afirman ser creyentes y no lo son porque una pequeña cuestión mire el 99 como al 9% era era la esposa de Adán llamada varona y hubo una palabrita que ella no creyó no nada más una una pura palabrita no y eso quebrantó todo entonces su siervo dice ¿por qué el diablo no pudo hacer caer Adán porque Adán era 100% palabra y era creación original de Dios no se me pongan ustedes envidiosos lo que voy a decir esta mañana pero cuando Dios el diablo vio que de Adán había salido su esposa ella él podía hacer caer caer el producto anexo porque su mujer era el producto anexo que venía en Adán por eso que el diablo pudo hacer caer a a a la varona porque ella fue un producto anexo de Adán fue un producto una ayuda idónea yo siempre digo estas palabras me perdonan aquí no lo dice el profeta pero yo lo digo yo acepto que una mujer pueda caer por lo que dice la palabra pero no acepto que un hombre caiga no está en mi mente usted dirá pero como porque porque Dios hizo a la esposa un producto anexo amén y a ese hombre mi hermano que han sido tan volubles peor que su esposa me perdona amén si no más rato nos encontramos si el sacerdote dijo dijo poné la mejilla aquí dijo si pongo los dos lados pues bueno un sacerdote que era de mi de mi iglesia de Pelequén yo le dije papá pero como como este este balón este 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 sacerdote dejó la misa de lado no si se enoja me dijo estaba haciendo el velatorio de mi tía de nieve y dejó todo ahí botado mi hermano y no me dijo se enoja y también pelea y pone una mejilla y la otra y después nos vamos y cumple escritura amén que Dios nos ayude a que nos salga el otro yo amén porque el otro yo es el que nos deja nos deja desnudos entonces ahí mi expresión es por eso que yo me expreso de esa manera yo digo yo acepto que una mujer tenga esa falencia esa debilidad pero no acepto que el hombre porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios o sea el hombre tiene todos los atributos para decir no amén gloria a Dios cuántos están contentos o dos setenta o solo siguen a la par hasta que pueden tener una oportunidad de decir ahí está un Judas que traicionaría a alguien como él lo hizo yo sabía que él sabía tarde que temprano ahí lo tienen ese es el creyente manufacturado toda toda porcióncita la vemos en la Biblia un muchachito en una ocasión aquí en Kentucky criado allá muy arriba en las montañas él él nunca había estado alrededor donde había un espejo él tenía un espejito colgado en un árbol pero nunca se había visto a sí mismo él vino aquí a Louisville se cuenta y se quedó con la hermana de su madre y ella vivía en una de las casas buenas una casa chapada era antigua cuando entraron en uno de los dormitorios que tenía una puerta que tenía un espejo que la cubría toda desde arriba hasta abajo de la puerta ven y cuando el pequeño comenzó a correr por la casa él se detuvo Juanito vio a Juanito y él se rascó la cabeza y Juanito en el espejo se rascó la cabeza él se rió y Juanito en el espejo se rió él saltó de un lado y Juanito saltó de un lado al otro en el espejo ven él se acercó bastante él pensó que era un muchachito con el que él podía jugar así que él se acercó directamente él le dio un golpecito al espejo y él se volteó y sus padres lo estaban observando él dijo mamá ese soy yo ahora mírense ustedes en esto y quién son ustedes ajá ajá a quién de estos Juanito están ustedes personificando cuál de ellos son ustedes ven ustedes ustedes son uno de ellos ese es uno de ellos uno que se regresaría al primer defecto que encontrara a lo que ustedes le llaman un defecto ven examínenlo con la palabra y vean si está correcto porque puede que un hermano o una hermana tenga buen testimonio pero le ven un defecto y al tiro no hasta aquí no entonces de qué lado usted se ha parado se ha parado del lado de Dios iba a mirar que Dios real que Dios le sacó todo lo que está de mano o sea para de lo que usted va a oír o de lo que usted va a ver porque muchos actúan por lo que ven muchos actúan por lo que oyen pero tenemos que actuar por lo que Dios sabe examínenlo con la palabra y vean si está correcto la palabra prueba todo ven prueba todo por medio de la palabra Jesús dijo que lo hiciéramos así señor retenerlo bueno eso exactamente lo que él dijo ahora miren en el espejo de la palabra de Dios y las otras edades y vean con cual grupo de estos tres se identificarían ahora solo piensen si ustedes hubieran vivido en los días de Noé si hubieran vivido los días de Moisés si hubieran vivido en los días de Jesús o uno de ellos cual quiera que fuera solo piensen con que grupo ustedes se identificarían piensenlo esta noche amén 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 luego su presente ahora solo piensen ahora esto es profundo ahora y lo pasen esto por alto su condición presente ahora mismo les pruebo a ustedes en que grupo hubieran estado en aquel entonces amén amén ahora ustedes son sus propios jueces amén amén prueba lo que son amén 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 lo cree un creyente porque prueba lo que es nosotros en esta carne podemos tener muchos defectos pero cuando nos paramos reconocemos que la palabra no hace un cambio total pero sigo quedándome del lado de la palabra el otro el otro quiere quedarse detenido el otro no quiere ir más el otro no quiere ir más a la iglesia pero el creyente sigue creyendo que el que comenzó la buena obra él no se está mirando a sí mismo él está mirando la palabra entonces si la palabra no hace ver de esa manera porque a veces nosotros actuamos por lo que vemos o por lo que oímos y no dejamos que Dios haga la obra que para fue 280 280 reverendo ministro con qué grupo hubiera estado cuando Jesús hizo su declaración que era difícil de creer que que después que había sido completamente identificado que él era la palabra ven y aún así esa declaración usted nunca oyó de algo así el hijo del hombre que diría si él subiera al cielo de donde vino y usted dijera bueno yo sé donde nació él yo conozco a su papá conozco a su mamá y aquí él dice que va a subir al lugar de donde vino eso hubiera sido demasiado para usted sería señor simplemente hubiera sido demasiado para usted no pudiera haber dirigido eso tal vez es lo mismo hoy entonces mire el espejo de la palabra de Dios y vea donde está o engañador de hombre nunca haga eso miren ustedes están en una de estas clases en su condición presente ahora mismo la presente condición mental que aquí en esta audiencia visible y ustedes que estarían en la audiencia invisible de esta cinta su presente condición mental después de escuchar esta cinta le prueba a ustedes en qué clase están le dice exactamente dónde están si son un creyente de la palabra y se quedarán con ella o si saldrían o pagarían o apagarían la cinta ven eso le declara que han hecho si ustedes no quieren escuchar eso y la paga dicen yo no quiero escuchar eso eso ese es el incrédulo ven usted no se detiene para examinarlo y ver si es verdad o no ven o solo se queda ahí y tratan de encontrar algún error en ello entonces ustedes saben dónde están también eso les declara Dios no ayude a creerla y a pararnos con ella y ser fieles a ella y obedecer la palabra porque Él es la palabra ¿cree usted eso? la congregación dice oremos oremos amado Padre Celestial cuán difícil es a veces decir estas cosas y saber que quizá decenas de millares de gente oirán esto en la cinta mientras recorren por todo el país y alrededor del mundo pero amado Señor es verdad es tan verdadero pido es tan verdadero pido Señor que primero limpie mi corazón oh Señor examíname pruébame sólo pon tu mirada en mí Señor soy débil yo 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 estoy yo estoy cansado yo estoy yo estoy agotado mi garganta está ronca mi mi labios como que están están secos y mi cuerpo se está desgastando me estoy envejeciendo y y no será muchas las veces Señor tal vez no muchas las puestas del sol para para que yo yo parta y ahora examíname ahora Padre y si si hay algo que estoy haciendo mal y no lo sé tú tú sólo revelamelo Señor tú tú muéstrame yo yo ya estoy listo para enmendarlo todo yo me miro a mí mismo ahí en el espejo de la palabra de Dios donde estoy parado veo mi imagen reflejando a Jesucristo esa es a la persona que ve en el espejo veo veo a uno de los creyentes del Antiguo Testamento o los creyentes del Nuevo Testamento veo a un creyente manufacturado me veo como un incrédulo que no se quedaría y escucharía la palabra y tomaría la idea denominacional en vez de eso me veo a mí mismo quedándome aquí tratando de encontrar una pequeña excusa señor si es si es así solo solo límpiame señor ¿cuánto podemos decir eso permíteme permite que mi corazón esté limpio y puro porque esta es mi vida señor yo quiero que esté correcta no hay necesidad de hacerlo solo a media si existe la manera de hacerlos realmente yo 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 lo quiero bien arreglado padre no solo eso pero yo estaría guiando mal a los hombres y mal a las mujeres y a la gente que yo amo y que aman y que y me aman a mí entonces yo estaría mal y padre si ya si hay algo si yo pensar esta noche que alguna iglesia denominacional estuviera correcta o que el concilio de iglesia estuviera correcto si la mayoría de la gente estuviera correcta señor dios permíteme ser lo suficientemente hombre y lo suficientemente cristiano para admitir mi error y pararme aquí y enviar a estas personas donde yo pensara que sería correcto límpiame permíteme mirar y ver pero cuando se trata de estas cosas señor hasta donde lo puedo ver tienen esas apariencias y niegan la palabra uno se lo puede decir a ellos y aún así ellos dicen bueno no importa eso Dios no espera eso es hoy señor yo creo que tú eres el mismo Jesús tú eres el mismo Dios que siempre fuiste y todavía eres Dios y tú no cambias creo que esta Biblia es tu palabra y creo que tú y tu palabra son los mismos y te pido Dios que nos dé de tu santo espíritu para que vivifique la palabra para darnos el poder vivificador que algún día cuando la vía termine y tú termines con nosotros que seamos vivificados y subamos al cielo en donde estamos en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo Dios concédelo amén amén se siente usted o yo retractado aquí con esto perdona nuestros pecados padre si hay hombres o mujeres aquí que están en otra clase aparte de los verdaderos creyentes en la palabra Dios limpia su corazón amén amén si hay algunos escuchándolo en la cinta o que estarán escuchándolo pido por la limpieza de sus corazones amén que tú los limpies señor yo no quiero verlos perdidos amén Dios pido que tú tú nos ayudes a entender que un error no no corregirá otro error solo hay una manera de hacerlo y eso y eso es hacer a un lado ambos errores y envendarlo y pido padre que tú nos concedas eso nosotros por medio de Jesucristo nuestro señor ¿cuánto estamos deseándolo? amén con nuestros rostros inquinados nuestros corazones inquinados ahora quiero que 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 se detengan solo unos momentos cuando vi la visión del infierno siendo un siendo un muchachito los horrores de ello entonces pude que yo esté mal en esto eso pudiera haber sido solo un presentimiento pudiera ser yo no sé parece que yo estaba en alguna parte era tan natural entonces no hace mucho cuando yo vi la esfera de los bienaventurados cuando yo estaba en las esferas de los perdidos grité oh Dios nunca permita que una persona venga aquí y él tenía 14 años de tiempo amén uno no puede no hay lengua que pueda describir lo que son los horrores de eso no hay manera para que yo se lo diga si ustedes creen que hay un infierno ardiendo lleno de fuego y azufre eso sería un pasto verde fresco y sombreado comparado con la escena de los horrores de esta condición perdida en la que estaba y la miseria que está que está asociada con ese lugar y si yo les tratara de hablar de cosas que son más allá del entendimiento humano todavía no podría describir el lugar de los bienaventurados cuan pacífico para nunca morir nunca envejecer nunca estar enfermo para siempre estar jóvenes siempre estar saludables y nunca morir vida eterna en la bendita juventud y nada de pecado ni nada más amén o simplemente no hay manera de describirlo de escribirlo aún San Pablo dijo cosas que ojo no vio ni oído yo ni siquiera han subido en corazón del hombre de hombre ni siquiera pueden extender entenderlo no hay manera de explicarlo son las que Dios ha preparado para los que le aman amén y ahora como esto seguramente es verdad tanto aquí como en la audiencia invisible cuando reflejamos aquí esta noche en una de estas clases o somos creyentes genuinos examinemos examinemos examinenlo con la palabra si la palabra dice una cierta cosa y la iglesia dice algo diferente que tomarían ustedes miren en el espejo de la palabra de Dios y vean en que clase ustedes están y si no están esta noche tanto aquí como la audiencia invisible si no están si no están en el grupo que si no están con el tipo que cree pudiera solo ofrecer una oración por ustedes ahora para que entren en este tipo que cree y les indicaría lo mismo a Dios con su rostro inclinado su corazón inclinado sus ojos cerrados ante Dios a veces la gente solo tiene un poco de miedo ustedes saben como para levantar sus manos miedo de que su prójimo ve lo cual ellos deberían ser de esa manera pero ellos ellos deberían estar dispuestos a permanecer de pie y decir yo yo estoy mal yo estoy mal amén el que el que encubre su pecado no prosperará más el que confesare su pecado alcanzará misericordia ver que es pecado incredulidad incluida en que a la palabra ahora si ustedes no están en esa clase y hay cosas que que ustedes vean la biblia que simplemente en en su en en su en su intelecto ustedes ustedes no lo pueden ver ustedes solo ustedes saben que la biblia así lo dice pero usted solo ustedes no lo pueden entender y aún así quieren hacerlo digan Dios permíteme tener entendimiento yo te obedeceré levantarían su mano y dirían acuérdate de mí mientras oramos Dios la bendiga Dios la bendiga eso está bien ven realmente solo piénsenlo allá con la biblia que yo simplemente yo simplemente no sé yo yo tengo temor de que voy a voy a hallarme en una de las de las otras categorías tal vez me voy a hallar con los 70 que yo simplemente hay algunas cosas que yo es demasiado difícil para mí entender cómo es que Dios haría estas cosas cómo él pudiera ser cómo Jesús pudiera ser el mismo cómo cómo estas cosas yo yo no lo entiendo yo lo yo lo quiero entender yo yo lo quiero creer y Dios ayuda a mi incredulidad yo 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 quiero ser parte de ella yo quiero ser un participante de la palabra yo la quiero en mí si permanecéis en mí mi palabra permanece en vosotros entonces pedir todo lo que queréis San Juan 15 sabemos que eso es verdad miren si permanece seis no entrando y saliendo entrando no no si permanecéis en mí no que un tiempo venga y otro tiempo se quede en la casa otro tiempo venga no no si permanecéis en mí y él es la palabra y ella permanece en vosotros entonces solo pedir todo lo que queréis y Dios será dado lo recibiréis y el que recibe mis palabras y cree al que me envió ya ha pasado de muerte a vida pero pueden recibir la palabra primero pueden recibir la palabra toda la palabra todo de Cristo Cristo es la palabra ungida él es la palabra ungida Cristo significa el ungido la palabra ungida para ese día ella manifiesta el salvador el redentor eso es cuando él habría de venir y él era esa persona ungida para tomar ese lugar amén amén ahora es el Espíritu Santo los últimos días para hacer resplandecer las luces del atardecer restaurando la fe que ha sido pisoteada por las denominaciones condenando a las denominaciones y regresando la fe original con la fe original de la Biblia la Biblia original creyendo toda palabra de ella sin añadirle y haciéndola que diga esto y que diga aquello solo dígalo de la manera que ella lo dice y ustedes la quieren creer de esa manera hay alguna hay alguna que nunca levantó su mano que quisiera levantar sus manos y decir Dios acuerdo Dios la bendiga señora Dios la bendiga jovencita Dios la bendiga a usted bien Dios te bendiga pequeño Dios te bendiga mi hermana yo lo quiero a él y Dios la bendiga hermana a mi derecha yo lo bendiga a usted yo quiero y Dios te bendiga joven y usted hermana aquí y usted hermana ese es de otro lado el Señor le bendiga Dios lo bendiga allá atrás solo acuérdate de mi Señor ahora recuerden ustedes no están levantando su mano a mi sino a él justo detrás de mi ahora el Señor ve su mano ahora si si yo fallo en verla él la ve él conoce su corazón él sabe que está latiendo ahí él conoce su objetivo él conoce cuál es el motivo de usted para ese objetivo Dios lo bendiga hermano alguien más yo quiero creer toda la palabra Dios lo bendiga muy bien Dios lo bendiga ayúdame Señor ayúdame el Señor ve sus manos si Señor eso es hay cosas que yo yo no puedo entender yo 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 no quiero ser un incrédulo aunque no las entienda yo quiero creerla de todos modos estoy listo para decir Señor Dios M aquí yo quiero creer ayúdame y Dios sea con ustedes Dios los bendiga muchas muchas manos están siendo le gustadas y todavía ustedes dicen hermano Franca ayuda a eso levanta su mano una vez con un objetivo verdaderamente correcto y dese cuenta cómo se sienten al respecto ustedes han testificado que hay algunas cositas en su vida y ustedes saben hay algunas cositas que usted no quiere que esté ahí pero está ahí de todos modos ustedes se preguntan cómo pudiera hacerse y Señor no permita que yo sea un Judas no permita que yo siga simpatizando con el con el mensaje tal vez solo tratando de pensar que algún día un pequeño defecto se mostrará o Dios no no yo permíteme quedarme exactamente con tu palabra o tal vez yo yo sería simplemente un inquéduro que pensaría bueno si si bueno porque el resto de ellos no dice lo mismo yo yo no quiero ser así tampoco yo quiero ser un creyente yo quiero yo yo veo la palabra de Dios de la hora yo veo a Dios en ella y Señor ame parte de esa palabra ame parte de ella yo quiero ser parte de ella el Señor lo bendiga ame ahora oremos y toda persona ustedes oren por por ustedes mismos y yo voy a orar por ustedes sabían que un día nosotros vamos a nos vamos a estar nos vamos a estar juntos aquí tal vez por un tiempo algunos nosotros seremos llevados y nos vamos a estar allá juntos hay muchos de nosotros aquí donde algunas algunos de nosotros estamos envejeciendo algunos de nosotros no sabemos aún los jóvenes mueren morimos a cualquier edad tenemos que ser preparados y esto tiene que ser y esto tiene que quedar arreglado y uno simplemente no puede llegar allí descuidadamente uno tiene que venir mientras está en su mente cabal ustedes dicen bueno justo antes que muera si puedo verlo no no hagan eso puede que ni siquiera esté estén en su mente cabal en ese entonces ustedes podrían morir antes que lleguen a casa en un accidente ustedes podrían morir de un ataque al corazón nosotros no sabemos que va a suceder solo Dios controla eso confío que no estoy mirando a personas en la parte de afuera aún por las ventanas levantando sus manos ven si Dios los bendiga yo yo quiero yo quiero que yo quiero estar bien yo yo quiero estar bien y ahora enmendémoslos ahora ahora mismo solo ustedes pueden concluir de una vez desde lo profundo de su corazón si sinceramente dice señor jesús no importa lo que sea o lo que alguien más diga tu palabra será lo primero en mi vida yo la quiero en mi vida tú eres la palabra la biblia dice así yo creo que la biblia es la palabra de Dios yo sé que los credos y los dogmas que han sido insertados a ella la han hecho un montón de hipocresía señor limpiame de cosas así y permíteme ser completamente tuyo yo levanto mis manos a ti levanto mi corazón a ti mi voz a ti mi oración a ti Dios ten misericordia de mí y mi mano está levantada también señor limpia me a mí oh señor de toda incredulidad y aunque no me dé el poder para caminar como en o y no tener que morir sino sólo tomar una caminata una tarde e irme a casa con él pero Dios yo si creo que sucederá porque yo sé que va a haber un rapto en el último día y la obra va a ser acortada y padre así dice nuestro calendario 36 años más y la obra terminará y tú tendrás que venir durante este tiempo o nadie será salvo y luego se nos dice por los cronólogos y la y la gente que investiga tales cosas que absolutamente estamos a muchos muchos años más avanzados que eso mucho más adelantado ellos nos dicen por los calendarios que estamos mucho más avanzados que eso tal vez sólo nos quedan 15 o 20 años no lo sé padre pero sé aún de acuerdo a nuestro calendario ya casi estamos ahí yo veo donde no puede caer ninguna esperanza señor va a venir un si algo si alguna vez comenzara a lanzarse esta bomba el uno al otro señor no habrá no habrá no habrá ningún frente de batalla ellos se destruirán el uno al otro si señor y es y está ahí suspendida y aún la biblia dice que todos los cielos y la tierra están en fuego dios dios veo la hora apareciendo piensen en el asesinato del presidente y luego vemos que 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 otro hombre malo entró sin permitirle al hombre tener un juicio y lo mató de un disparo en un asesinato a sangre fría o dios uno es tan culpable como el otro ellos no tienen ningún derecho de hacer eso la maldad en nuestra propia nación que se supone que es una nación cristiana que pobre ejemplos somos señor de cristianos perdónanos señor de nuestros pecados ayúdanos Dios especialmente a tu iglesia los que han sido bautizados en ese cuerpo místico de Cristo lo cual es el espíritu el que David dijiste tú y como el hijo del hombre ascendió así también su cuerpo ascenderá y eres la cabeza su iglesia eres el cuerpo oh dios es la cabeza la que guía el cuerpo permíteme que la jefatura de la palabra guíe el cuerpo de Cristo y que yo sea parte de ese cuerpo señor pido por esto que levantaron tus manos y todo lo que están presentes y todo lo que estarán en la cinta señor Dios pido sinceramente acéptalo señor tú mira sus corazones tú sabes lo que son pero como tu siervo yo yo intercedo por la gente señor yo yo los amo yo los amo y yo yo solo estoy tratando de hacer eso porque siento que tu comisión es que yo lo haga así que padre eme aquí haciendo lo mejor que puedo perdona mis débiles errores señor te pido que me me concedas fuerza para que yo pueda hacérselo claro hacérselo más claro a la gente ahora sé que con nosotros aquí aquí en el tabernáculo esta noche mira a estos señor los que levantaron sus manos en el tabernáculo examíname señor y pruébame y si ya lo que no está bien en mí límpiame padre concédelo limpia esta iglesia límpiame límpiame a todos señor que la palabra se echa carne entre nosotros y sea dada a conocer al mundo en este día concédelo padre porque encomiendo esto junto conmigo y este texto y con esta audiencia y con tu palabra y tu promesa para salvación de nuestras almas en el nombre de jesucristo concédelo señor que el poder de dios venga sobre nosotros y nos unja y nos unja desde el pastor hasta el consejo y y toda persona que está presente que el espíritu santo venga y tome su lugar en nuestros corazones y que tome toda promesa de dios y nos reveles que tu palabra es la verdad en el nombre de jesús lo pido y mientras tenemos nuestro rostro inquilado puede yo solo quiero que la organista si gusta nos dé un tono de ese canto puedo ir a mi salvador llamando a donde él me guíe yo seguiré a donde él me guíe yo seguiré mi salvador llamando que es que es él la palabra puedo oírlo a mi salvador llamando puedo ir a mi salvador ahora niegue su toma y cosa toma tu cruz y sígueme el que no toma su cruz y me sigue la palabra no es digno de ser mi discípulo a donde él me guíe de regreso a la biblia a donde él me guíe seguiré a donde él me guíe yo seguiré a donde él me guíe yo seguiré yo si es el bautisterio en su nombre si es el altar para deshacerme de mi vergüenza todo el camino amén el hermano blanco comienza a tatarear donde a donde él me guíe yo seguiré a él a través de los juicios eso es ahora mismo yo de que lado están que ven en su reflejo en la biblia espejo de dios si estoy siguiendo juzgado con la palabra yo iré con yo iré con la palabra sin importar lo que cueste estoy pasando por los juicios de dios si tengo que tomar uno de los lugares ame un creyente de toda la palabra con él con él todo el camino porque a donde él me guíe yo ahora piénselo muy atentamente ahora a donde él me guíe amén 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 y voy a cantar todo eso voy llamando todo eso voy diciendo amén voy a cantar todo eso voy hablando amén 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 todo eso amén amén ¡Suscríbete al canal! 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 Te ordí a confiar en Él. Están todos juntos, mi hermano. Confiar en Él. Confiar en Él. Confiar nunca te olvidar. Confiar en Él. Ahora si me puedes seguir, mi hermano. Yo estoy confiando. Amén, amén. Tú eres mi Señor. Amén, amén. Tú nunca me has dejado. Amén, amén. 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 ¿Por qué consejo este amor inmenso? ¿Por qué consejo este amor? Señor en ti Tú eres fiel Señor Cante la vida Nunca me has dejado Cante mi son Yo estoy confiando Señor en ti Nunca Dios mío Cesará mis labios De bendecirte a ti Y de cantar tu gloria ¿Por qué consejo este amor inmenso? Y de cantar tu gloria Se hará memoria Porque consejo Él de amor inmenso Y de cantar tu gloria Se hará memoria Y de cantar tu gloria ¡Gracias! 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 Señor te damos la iglesia Señor te damos la iglesia ¡Gracias! Que tu Espíritu Santo Sea bajando Padre Y revelándonos Señor Nuestra condición Para que toda tu palabra Se refleje a través de nosotros Saca toda la hipócrita Señor Saca toda la incredulidad Que quieras Y a los mejores creyentes Que es lo que fuimos Hace unos ratos Queremos ser mejores Señor Pero que tu cuerpo Ese no nos permite Señor Pero estamos creyendo Que todos vamos a tomar El dominio completo Y tu palabra va a fluir A través de nuestros labios Brutos labios Brutos dignos Señor ¡Gracias! Te damos la iglesia ¡Gracias! Ahora está de en vano Que metrás hogar Tu gracia sea con ellos Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Los que no han podido venir Señor Pedimos que tu Espíritu Santo Los guíos Padres Los guados Y los que hemos venido Tu desgracia Va a sacar Todos los malos Nosotros Y a los mejores creyentes Señor Creyentes verdaderos Creyentes como Noé Señor Creyentes como Moisés Creyentes como Elías Señor Creyentes como el Señor Jesucristo Creyentes como Pedro Como Pablo Oh Creyentes como Esteban Señor Creyentes genuinos Verdaderos Siempre confiando Mirándonos Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Santificanos Y guíanos a cada uno Señor Amén Estos días difíciles que estamos Estamos creyendo Todas tus palabras Amén Señor Y ahora estaréis puestas puertas Tus deberes con nosotros Amén Nos guía a nuestro hogar Amén Y que si tú nos permites Leer este mensaje O escucharlo Sea una gran virtud Amén Amén Sea tu divina paciencia Amén Haciendo tu obra maravillosa Amén Te lo recomendamos a ti Padre Amén En nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Hay un canto Que Que ya lo he cantado El viernes Que quizás para ustedes Sea monótomo Pero para mí Lo encuentro Ideal El Salmo 117 Alabar A Jehová Naciones Todas Pueblos Todos Alabar Porque hay Encandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad De Jehová Estará siempre Aleluya Amén Y la verdad De Jehová Estará siempre Aleluya Amén 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 Naciones Todas Pueblos Todos Aleluya Porque hay Encandecido Sobre nosotros Su misericordia Encandecido Encandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad De Jehová Es para siempre Aleluya Amén Y la verdad De Jehová Es para siempre Para siempre Aleluya Amén 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 Y vosotros todos buscándolos, alabar y bendecir, el nombre de Jehová. Y vosotros todos buscándolos, alabar y bendecir, el nombre de Jehová. Y vosotros todos buscándolos, alabar y bendecir, el nombre de Jehová.